La Oración de la Iglesia 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 Perdona nuestra falta de amor De fe y de esperanza Perdona nuestra rebeldía Nuestra indiferencia Perdona las veces Que nos hemos apartado De tu amor especialmente en este tiempo de cuaresma ayúdanos a conocer nuestras faltas nuestros errores, nuestros pecados danos la gracia del arrepentimiento sincero danos la gracia de la conversión por las veces que nos hemos olvidado de ti por las veces que no te hemos querido escuchar perdona Señor Jesús nuestras miserias, nuestras flaquezas danos un corazón como el tuyo humilde, sencillo, prudente un corazón que sea capaz de amar de salir al encuentro del otro un corazón que sea capaz de perdonar que sea este también el momento de revisar nuestro corazón y con humildad pedirle perdón porque todos somos pecadores porque todos nos equivocamos porque todos cometemos errores pero tenemos la certeza de que tú nos perdonas de que tú siempre nos miras con misericordia de que tú siempre nos estás esperando hasta el último momento de nuestra existencia por eso con humildad te pedimos perdón como el Jesús yo que lo firmemente que moriré que estás en el altar Llegas tu cuerpo y sangre juntamente, al alma fiel en celestial manjar. Al alma fiel en celestial manjar. Indigno soy, confieso avergonzado de recibir la santa comunión. Jesús que ves, mi nada y mi pecado, prepara tú mi pobre corazón. Peque señor, ingrato te he ofendido. Mi fiel te fue, confieso mi maldad. Me pesa ya, perdón señor te pido. Él es mi Dios, apelo a tu voluntad. Él es mi Dios, apelo a tu voluntad. Hemos dado gracias a Dios. También hemos pedido perdón. Ahora es el momento de orar unos por otros. Es el momento de colocar en las manos de Dios todas nuestras intenciones, nuestras necesidades. Nuestros problemas, nuestras alegrías, también nuestras tristezas. Que entregamos señor lo que somos y lo que tenemos. Te pedimos de manera especial en este día, en esta noche. Por la paz del mundo. La conversión de todos los pecadores comenzando por la nuestra. Por la salud de todos nuestros hermanos enfermos. Por quienes ahora agonizan. También por el eterno descanso de todos los fieles difuntos. De nuestros familiares, conocidos y amigos. Por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan. Te pedimos, Señor Jesús, por todas aquellas personas que se encomiendan a nuestras oraciones humildes y pobres. Ayúdalos, bendícelos, cuídalos, protégelos y acompáñalos. Te pedimos por las intenciones hoy y la salud del Santo Padre Francisco. Por las intenciones, la salud y las necesidades de nuestros obispos, de Monseñor Guillermo. También en este día, Señor. Te pedimos. Por el aumento y las. Y la perseverancia de las vocaciones sacerdotales y religiosas. Danos muchos y santos sacerdotes. Bendice en nuestro seminario con abundantes vocaciones. A todos nosotros danos la gracia de la fidelidad y la perseverancia en nuestra vocación. Ayúdanos a ser fieles, Señor. Perdona nuestras imperfecciones. Te pedimos también en esta noche por nuestros enemigos. Por las personas que no nos quieren. Por aquellas personas que a lo mejor a lo largo de la vida nos han hecho sentir mal. Bendícelos con tu amor, con tu gracia. Y a nosotros enséñanos a perdonar. Saca de nuestro corazón el orgullo, la soberbia, el egoísmo, el rencor, la envidia. Señor, danos un corazón como el tuyo. Ayúdanos a perseverar en el bien. A hacer el bien. Ayúdanos, Señor Jesús. Señor Jesús. Porque sin ti nada podemos hacer. Ayúdanos, Señor Jesús. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor Jesús. Ayúdanos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Señor Jesús. Gracias. Amén. 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 En el tercer misterio meditamos el anuncio del reino invitando a la conversión Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Dios te sale María, llena eres de gracia, el Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te sale María, llena eres de gracia, el Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te sale María, llena eres de gracia, el Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te sale María, llena eres de gracia, el Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te sale María, llena eres de gracia, el Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te sale María, llena eres de gracia, el Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te sale María, llena eres de gracia, el Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te sale María, llena eres de gracia, el Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén 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 En el cuarto misterio meditamos la transfiguración del Señor Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Dios te sale María, llena eres de gracia, el Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te sale María, llena eres de gracia, el Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te sale María, llena eres de gracia, el Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te sale María, llena eres de gracia, el Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te sale María, llena eres de gracia, el Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te sale María, llena eres de gracia, el Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te sale María, llena eres de gracia, el Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te sale María, llena eres de gracia, el Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te sale María, llena eres de gracia, el Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te sale María, llena eres de gracia, el Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Gloria al Padre, y al Hijo, 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 y a permiso Oh, buen Jesús, yo creo firmemente, que moriré, estás en el altar Que eras tu cuerpo y sangre juntamente, al alma fiel en celestial manjar. Al alma fiel en celestial manjar. Indigno soy, confieso avergonzado, de recibir la santa comunión. En el quinto y último misterio vamos a contemplar la institución de la Eucaristía y el Sacramento del Orden. Ponemos en las manos de María a todos los sacerdotes del mundo entero, al Santo Padre, a nuestros obispos. Que el Señor nos siga dando la gracia, la fortaleza y la fidelidad para seguir adelante haciéndolo presente en medio de nuestros hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios, ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. Madre de Cristo, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre Purísima, ruega por nosotros. Madre Castísima, ruega por nosotros. Madre Siempre Virgen, ruega por nosotros. Madre Inmaculada, ruega por nosotros. Madre Amable, ruega por nosotros. Madre Admirable, ruega por nosotros. Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros. madre del creador ruega por nosotros madre del salvador ruega por nosotros madre de misericordia ruega por nosotros virgen prudentísima ruega por nosotros virgen digna de veneración ruega por nosotros virgen digna de alabanza ruega por nosotros virgen poderosa ruega por nosotros virgen clemente ruega por nosotros virgen fiel ruega por nosotros espejo de justicia ruega por nosotros. Trono de la sabiduría. Ruega por nosotros. Causa de nuestra alegría. Ruega por nosotros. Vaso espiritual. Ruega por nosotros. Vaso digno de honor. Ruega por nosotros. Vaso de insigne devoción. Ruega por nosotros. Rosa mística. Ruega por nosotros. Torre de David. Ruega por nosotros. Torre de marfil. Ruega por nosotros. Casa de oro. Ruega por nosotros. Arca de la alianza ruega por nosotros puerta del cielo ruega por nosotros estrella de la mañana ruega por nosotros salud de los enfermos ruega por nosotros refugio de los pecadores ruega por nosotros consoladora de los afligidos ruega por nosotros auxilio de los cristianos ruega por nosotros reina de los ángeles ruega por nosotros reina de los patriarcas ruega por nosotros reina de los profetas, ruega por nosotros, reina de los apóstoles, ruega por nosotros, reina de los mártires, ruega por nosotros, reina de los confesores, ruega por nosotros, reina de las vírgenes, ruega por nosotros, reina de todos los santos, ruega por nosotros, reina concebida sin pecado original, ruega por nosotros, reina asunta a los cielos, ruega por nosotros. Reina del Santísimo Rosario, ruega por nosotros. Reina de la familia, ruega por nosotros. Reina de la paz, ruega por nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, escúchanos Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros. Oremos en esta noche. De manera especial, encomendando a nuestra Madre todas nuestras necesidades y todas nuestras intenciones. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos y miendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señor, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. O clemente, o piadosa, o dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nuestra Señora del Rosario, ruega por nosotros. Oremos también en esta noche, por las intenciones, la salud y las necesidades del Santo Padre Francisco. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprece las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro. Oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Nuestra Señora del Rosario, ruega por nosotros. Amén. 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 Por este momento que hemos compartido, gracias por tu presencia en nuestra vida. Amén, te pedimos humildemente que esta bendición que vamos a recibir nos ayude, nos acompañe, nos dé la gracia y la fortaleza para seguir caminando. Amén, bendice Señor nuestros hogares, bendice y acompaña a nuestros niños, jóvenes y adolescentes de nuestro tiempo, a nuestros hermanos enfermos. Danos tu gracia Señor Jesús para seguir caminando, danos tu fortaleza Señor para seguir paso a paso en el caminar de la vida. Ayúdanos Señor Jesús, porque sin ti nada podemos hacer. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre. Que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 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 Amén.